Creo que es un buen candado lo que se pone para poder profesionalizar y asegurarnos de que sean perfiles académicos los que estén enfrente de las diferentes universidades. En el caso particular de la UAB, es fundamental que la máxima casa de estudios esté al frente y esté encabezado por un perfil de este estilo, porque ha pasado que se ocupa para hacer más política que academia. Han salido candidatos y se ha dicho de manera extraoficial o presuntamente que también los recursos hasta para esas precampañas han salido de la propia universidad. Entonces, creo que es un candado extraordinario para poder asegurar que sean los mejores perfiles y que sean perfiles académicos. No creo que sea discriminatorio, por el contrario, creo que asegura la profesionalización y que llegue quien tenga el perfil para poder conducir este tipo de actividades que al final, pues como lo dicen, son casas de estudio y tienen que haber académicos al frente.